Tenemos un invitado especial, hoy nos acompaña el licenciado Julio Osegueda, él es el coordinador del Centro de Soluciones y Controversias de la Defensoría. Vamos a estar hablando sobre embargo por deuda. Yo no sé, usted que nos está escuchando y viendo, si tiene algún embargo por deuda o quiere mayor información, desde ahorita con Natalia queremos invitarlos para que nos envíen por medio de nuestro correo o nuestra página en Facebook de Mujer a Mujer 33 o por Twitter, arroba de Mujer 33, sus preguntas, sus comentarios. Así que pasamos Natalia, tenemos un invitado. Bienvenidos, síganos también ustedes que vamos acá a saludar al licenciado Osegueda. Un placer, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Ahora, para empezar, ¿qué es un embargo, licenciado Osegueda? Verán, en muchos casos hay personas que no porque lo deseen, sino por lo complicado que pueda estar la situación económica, no van a poder hacerle frente a alguna responsabilidad crediticia que hayan adquirido, un préstamo para comprar una casa, por ejemplo, un vehículo, para estudios, para lo que fuera. Vamos a necesitar crédito de la banca o de cualquier otra institución que nos facilite el dinero y por cualquier situación la persona puede caer en mora, puede no poder pagar ese crédito. Y en ese caso las instituciones, bancos o financiadores van a poder iniciar juicios precisamente para poder obtener la devolución de ese dinero. Y el juicio que se inicia cuando se tiene un tipo de documento como un mutuo hipotecario, por ejemplo, una letra de cambio o cualquier otro tipo de título o valor, es un juicio ejecutivo que comienza precisamente con un embargo. Y el embargo no es otra cosa más que asegurarse que los bienes que la persona tiene para poder pagar esa deuda queden custodiados para que no los pueda vender y la persona tampoco no pueda solventar esa deuda con otra manera que no sea pagando en efectivo. Mucha gente piensa que al momento de escuchar esa palabra y el ciseo de embargo cree que esto ya no tiene solución. ¿Se puede llegar siempre a un arreglo una vez ya esté dicho que va a haber embargo para esta persona? Sí, y precisamente como tú bien lo dices, el embargo uno dice, no, ya me metí un problema que ya perdí la casa, ya perdí las cosas, pero no. El embargo únicamente es una manera de garantizar que las cosas no se van a desaparecer o van a destruirse. Entonces las cosas siguen siendo de las personas, solo que tienen una restricción para que no sean comercializadas. Pero la casa sigue siendo de la persona. Como que se congela. Se congela, exactamente. Las cuentas de banco siguen siendo de la persona, solo que no se pueden comercializar. Y precisamente la persona puede aún en ese momento llegar a un acuerdo de pago con el acreedor, con quien le haya prestado el dinero, decirle, no, mira, te voy a pagar de esta manera, de esta otra, o te voy a dar en pago, por ejemplo. Ver de qué manera se soluciona. Inclusive las personas que pueden haber sido, digamos que pueden tener embargo en sus casas, pueden llegar al tribunal y decir, mire, señor juez, es cierto, yo debo, ¿verdad? Ahí está la casa embargada, pero yo quisiera que reemplazáramos la garantía, que no sea la casa la que me embargue, sino que le voy a dar este otro bien. Y si el bien o un depósito bancario o otra cosa, se puede hacer ese cambio. Eso es un trámite judicial que la persona puede hacer en los tribunales. ¿Qué pasa con el acoso telefónico? ¿Esto está permitido con el acoso telefónico, tanto del deudor como deudores, como la familia que se ponen a dime y que te diré, y a empezar a amenazar por medio del teléfono? No, no, eso también es ilegal. Digamos, pueden ser como actos previos a llegar al embargo. Muchos proveedores, muchas empresas que se dedican a las cobranzas, pueden tener la tónica, la mecánica de estarle llamando a la gente para recordarle los pagos. Y eso, bueno, desde luego, si hay una persona que ha caído en mora, es legítimo que el acreedor trate de recuperar su dinero. Pero también debe tener límites. No puede ser que le estén llamando a la mitad de la noche para decirle... A la madrugada. A la madrugada o cada cinco minutos. O dejarle mensajes con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Eso es lo que se puede llamar un cobro injuriante o coactivo, que está prohibido por la ley de protección al consumidor. Pero ¿cómo hacemos en este caso? Personas que quizás nos están escuchando dirán, es lo que me está pasando a mí, constantemente me están llamando para cobrarme, incluso aprovechan en la madrugada para estar... ¿Dónde uno puede acercarse y decir, miren, yo no aguanto, yo sé que estoy con deuda, pero quiero pagarla, pero que ya no me sigan hostigando más en el teléfono? Eso, como es una infracción a la ley de protección al consumidor, se puede denunciar en la defensoría. Puede ser a través del 9-10, obteniendo información, o si la persona puede tener alguna complicación para llegar a una de nuestras oficinas, puede hacerlo también a través del www.defensoría.gov.es. ¿Quién autoriza un embargo? Un juez. ¿Quién los ejecuta? Únicamente los jueces pueden autorizar embargos. Va a haber también muchas empresas que se dedican a la recuperación de mora, que van a llegar con documentos que parecen ser órdenes de embargo. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque solo aquellos que sean emitidos por un tribunal, firmados por el juez, van a ser embargos válidos. Si usted tiene dudas de si un documento es o no es, lo más recomendable es que nos llame, que llame al 9-10 y nosotros podemos darle tips de cómo identificar si el documento es legal o no. Sí, porque muchos llegan, tocan la puerta, el timbre, y te dicen, bueno, aquí vengo, ¿verdad? Y esta es una orden de embargo y quizás no es la que usted está diciendo la verdadera. Y sacan todo lo que pueden de la casa. Exactamente, y sobre todo en ese tema es importante, porque en el 2010 hubo una reforma, a la Ley Procesal Civil y Mercantil, que ahora protege los muebles de la casa. Antes solamente se protegía, por ejemplo, las herramientas de trabajo, la cama, la ropa, pero ahora muebles como estos no los pueden embargar. Los televisores, la refrigeradora, la cocina, no pueden ser embargados. Entonces, un ejecutor de embargos no tiene autorización para entrar a su casa. Él va a ejecutar el embargo registralmente, va a llevar el oficio al registro de la propiedad y va a quedar un gravamen ahí inscrito de la casa, o del vehículo, o de una cuenta bancaria, o de su salario. Pero sus cosas en la casa no las pueden embargar. Y ojo, tampoco pueden obligarlo a que usted firme título, valores nuevos, o firme otros documentos que lo puedan obligar a otras cosas adicionales a las que ya se tienen. Vamos a habilitar el teléfono. Hay más preguntas aquí para el licenciado Segueda, por supuesto, pero habilitamos ya el teléfono, ya que estamos en vivo. Aprovechamos para que usted nos marque al 2559-3333, si se quiere comunicar con nosotros. E igualmente envíe sus preguntas a nuestro correo de mujeramujer, arroba, canal33.tv, por Twitter, arroba, de mujer33, o en nuestra página en Facebook, es de mujeramujer33. Así que habilitado ya completamente para que ustedes se comuniquen con nosotros. Una vez que ya está notificado el embargo para esta familia, esta persona, ¿cuánto tiempo se tarda para poder realizarlo ya? O sea, hay un aviso. Si hay 10 días, hay ciertos días para poder... Va primero, va el segundo, te van diciendo. Bueno, las instituciones crediticias quienes se hayan dado un crédito tienen el derecho de hacer cobranzas administrativas y eso depende de banco a banco va a haber diferentes políticas y algunos van a decir, no, mire, yo lo voy a esperar tres meses, yo seis, yo un año. Habrá otros que inclusive se van a tardar mucho tiempo y no van a iniciar acciones judiciales. Pero en el momento que a mí me notifican que hay un embargo ya judicializado que ya lo ha autorizado el juez, realmente ahí lo que me están avisando es que las acciones ya se hicieron. Es decir, mi casa ya va a tener el gravamen en el momento en el que a mí me notifiquen el embargo. El vehículo también ya va a tener el gravamen, igual que la cuenta bancaria o mi salario. Realmente la notificación que a la persona le llega es nada más. Es un aviso de una acción que probablemente ya se realizó. Y más que el término de días, lo que va a implicar ese aviso son las etapas. Digamos, eso es lo que van a marcar el límite de poder seguir embargando otras cosas. Si, por ejemplo, ya ha iniciado la etapa de prueba en el proceso o la etapa de análisis de la resolución, probablemente ya no pueda el ejecutor de embargo utilizar ese embargo inicial, sino que va a tener que pedirse una ampliación de la ejecución. Es que de repente la persona le caiga por sorpresa de que su casa, su carro va a ser embargado. Bueno, más bien es al revés. Claro, comienza un proceso que no es corto. Si te aviso, te va rápido. Sí, sí. O me lo pones a nombre de otras personas. Entonces, al final, el aviso es que ya sucedió el embargo. Más que prepárese. No, es, mire, ya le embargamos. Bueno, tenemos en línea a José. Vamos a contestar su llamada. Buenas tardes, José. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Adelante con tu pregunta, José. Estaba escuchando ahí al panelista que tienen y yo tengo una duda. Dice que a mi esposa nosotros tenemos un negocio de variedad en Santa Tecla y un agente de una financiera llegó, nos hicieron cartas de aviso de que la cuenta estaba bien atrasada, pero de repente llegaron y se nos metieron casi a la fuerza, a la casa y nos llevaron cosas, ¿verdad? Que eso no es permitido. Eso es completamente ilegal, tal como lo mencionábamos. Lo que pasó fue que yo no estaba, fíjese, y entonces mi esposa se vio acorralada, abrió la puerta en un momento que llegan, que salen a comprar ahí y los tipos se penetran. Sí, eso como lo mencionábamos, sí, es un irrespeto. Pero también ellos están irrespetando eso. Sí, ahí hay una usurpación, están ingresando un inmueble sin la autorización. Ahora, José, ¿qué puede hacer en este caso? José, incluso dijo que se llevaron un cirlado. Vamos a colgar, José, y atento a las recomendaciones. ¿Qué puede hacer José en este caso también? En ese caso se puede poner una denuncia, además de la Defensoría, además también en la Policía, porque esas cosas que se pudieron haber llevado ahí, habría que ver si se firmó algún tipo de documento de acción en pago, por ejemplo, o cualquier otra cosa, pero los muebles que se pudieron haber llevado pudieron haber sido inclusive hurtados o robados, ¿verdad? Pueden tener esa calidad. Entonces, si la persona tiene duda de la legalidad de ese hecho, tiene que poner la denuncia ya sea en la Policía o en la Fiscalía para que se investigue a esas personas que llegaron. También, si fue un juez ejecutor de embargos, que sí tenía la orden, pero que lo practicó de esa manera, es una práctica indebida, que también puede recibir una sanción por el tribunal para el cual trabajaba. Bueno, hacerlo de esa manera. Licenciado, tenemos ya preguntas también en nuestra página de Facebook, en de Mujer a Mujer 33. Vamos a comenzar leyendo la primera. Glenda dice, en el caso de retraso en el pago de tarjetas de crédito, ¿existe el embargo? Pregunta, ¿podemos pedir un plan de pago o no tenemos ninguna manera de salir con el retraso y con la deuda? Sí, sí. Tarjetas de crédito. Sí se pueden pedir planes de pago, sí se puede llegar a un proceso de embargo, pero también es posible que la persona busque otra manera de poder negociar con los bancos. Normalmente vamos a encontrar, como decíamos, de políticas a políticas, algunos bancos que van a decir, mire, yo si la persona veo que llega a tres meses, demora 90 días, lo voy a reportar como persona con un mal récord crediticio, pero le voy a abrir la oportunidad de que él negocie una manera de cómo salir de su deuda. Le voy a dar un refinanciamiento, por ejemplo, depende mucho de las costumbres que hemos tenido en el pasado también. Porque si es una persona que tiene muchas cuentas y en una sola ha tenido la mala suerte de caer en mora, puede ser que el banco lo considere y le dé algunas condiciones más blandas que otros. Bueno, tenemos llamadas desde Sonsonate, tenemos a Soyla en línea. Soyla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida, un placer. Sí, es que yo quería consultarle el caso ahí al licenciado de un problema que yo estoy pasando ahorita. ¿Qué te pasa? Yo en las tiendas de Prado tengo lo que es un televisor y una cámara, ¿verdad? Eso no me ha atrasado. Entonces yo quise dejar un crédito de un teléfono y entonces cuando yo le dije a él que quería el teléfono y me dijo la cantidad que era de 300 dólares, que el plazo me lo iba a dar para dos años. Entonces cuando él estaba haciendo el contrato y como acuérdese que uno que no ha estudiado, ¿verdad? Comete muchos errores y es mi primera vez. Y yo firmé el contrato, pero cuando yo vine a recapacitar y comencé a hacer cuentas, me salían de 600 dólares el teléfono. Entonces yo le dije al muchacho, al vendedor, que yo no era capaz de pagar esa cantidad. Y me dijo a él que ya el contrato ya estaba firmado y no se podía deshacer el contrato. Entonces vine yo y le dije yo a él que para mí era muy imposible, ¿verdad? Entonces él me regaló una plancha y una secadora para quedar así el contrato. Y entonces como él me dijo que no se podía y otra vez y otra vez me dijo que no se podía deshacer el contrato, dije yo, bueno, me lo voy a llevar. Viendo que yo no he pagado el teléfono, tal vez así me lo reciben. Pero ahí están que dicen que ya el contrato ni el teléfono no me lo pueden recibir. ¿Cómo podría ser yo en ese caso? Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta para Zoila? Licenciana, ¿o le da su...? Sí, de hecho sí, tengo una pregunta. Esta compra la hizo en el establecimiento del proveedor, en una sala de ventas, por ejemplo, o fue en algún evento que ellos hayan llamado, en un parque, por ejemplo, o en algún otro lugar diferente de una sala de ventas. No, en la sala de ventas. En la sala de ventas. Bueno, colgamos Zoila y pendiente ahorita con gusto, te ayudo el licenciado Ceguera. Es muy importante por su licenciado ver que se está firmando, ver que contiene el contrato. Esa es la primera recomendación que tenemos que tomar en cuenta. No leemos. No podemos nosotros firmar sin darnos cuenta de qué es lo que estamos contrayendo como obligaciones. Es importantísimo que nosotros demos ese paso hacia ser consumidores responsables y ir leyendo e ir preguntando. Inclusive, uno tiene el derecho de pedir con anterioridad el contrato, llevárselo para su casa, leerlo bien, llamar al 910. Mire, yo tengo dudas de esto, qué va a pasar en este caso, en este otro. ¿Dónde tiene que llamarnos a ustedes? Al 910, teléfono amigo de la persona consumida. Ahora, con la reforma de la ley de protección al consumidor, se han abierto ciertas oportunidades para que las personas puedan retractarse de los contratos. Precisamente, se ha reconocido el derecho de retracto. Y por eso yo le preguntaba a la persona si el contrato lo había hecho en una sala de ventas. Porque el derecho de retracto tiene específicamente tres formas de poderse ejecutar. Uno es que el contrato yo lo haya hecho fuera. Yo no es que haya ido a una sala de ventas, sino que yo andaba en un parque, en un balneario, en un centro turístico, lo que fuera, y de sorpresa me caen los vendedores y me convencen. Entonces, ahí la ley protege y dice, mire, sí, usted, aunque firmó, va a tener 810 para poderse retractar de ese contrato. Pero eso sí es fuera de la sala de ventas. También, si yo el contrato lo he hecho por internet o por cualquier otro medio de distancia, también tengo derecho a retractarme. De repente, hay personas que pueden comprar una prenda, por ejemplo, y dicen, no, yo normalmente soy talla M. Pero como no pudieron ver la prenda, cuando la llegan a la casa, ve, sí, es M, pero es una horma bien grandote o bien pequeña que a uno no le queda. Entonces, la ley también ahí protege el derecho a la libertad de elección. ¿Verdad? Que yo tenga la información suficiente para decir si lo quiero, si lo quiero o no. Y el tercer caso es que el proveedor haya ofrecido la posibilidad del derecho al retracto. En el caso de la consumidora, de la persona que nos ha llamado, sería importante ver si podemos aplicar este último escenario. Si el proveedor, de alguna manera, informó, publicó o le ofreció a través de un vendedor o a través de un brochure, si tenía la oportunidad de retractarse del contrato. Ya que el contrato fue ahí entre presentes y fue en un establecimiento. Únicamente nos quedaría la última opción. Pero ahí la recomendación es que se acerque a una de nuestras oficinas. En San Salvador estamos enfrente del Salvador del Mundo. Que llame al 910 o que ponga su reclamo a través del www.defensoria.gov. Bueno, vamos con más en Facebook. A ver qué más comentarios ustedes nos están escribiendo. Recuerden que lo pueden hacer. Señora Lichi dice, yo saqué unos muebles y un comedor. Esta es una tienda donde venden electrodomésticos. Y dice, y fíjense que me atrasé con una letra. El contrato era de 1,045 dólares y les he pagado 1,700. Y todavía me están cobrando casi 500 dólares más. Que dicen que estoy súper atrasada. Y la verdad es que ya les pagué más de lo debido. Gracias por la respuesta. Vamos a ver, Yanni, ¿cómo te ayudan aquí el licenciado? Este es un caso bien recurrente. Sobre todo en casas comerciales y de proveedores pequeños. Digamos que no tienen un manejo de la ley tan fino. Normalmente los comerciantes pudieron haber tenido en el pasado la costumbre de hacer cálculo de intereses a año comercial. Esto es decir que el cálculo lo hacen en base a años de 360 días. Pero los años tienen 365 o 66. Eso quiere decir que al hacer la conversión del interés anual a diario, hay un par de puntos porcentuales que se va de más para la persona. Entonces eso puede llevar a un cálculo ilegal. Yo ahí le recomendaría a la persona que nos visite con el contrato, con los documentos de pago, para que nosotros hagamos lo que nosotros llamamos una reconstrucción del crédito. Para ver en qué momento ella pagó, ver cómo le calcularon los intereses, si se los calcularon bien o no. Si hay un cobro indebido, la Defensoría tomará la denuncia y buscará que le devuelvan los cobrados. Entonces hay Yanny o Yanny que lleve los documentos, hay donde ustedes, para que ustedes me las lleven. Bueno, tenemos ahora llamadita, nos habla Elisa desde Santana. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Sí, fíjese que mi consulta era referente a un problema que tenemos con la alcaldía de aquí de Santa Ana. Fíjese que mi mamá hace 10 años, ella abrió un comercial de venta de electrodomésticos. Entonces ella durante esa época pagó puntualmente sus impuestos. Lamentablemente en los últimos años ella tuvo un atraso, quedó pendiente con una deuda casi como de 9 mil colones en aquella época. Y hoy la alcaldía, fíjese que nos ha mandado un embargo referente a los usufrutos que ella tiene de las casas. Entonces, ellas quieren embargar los usufrutos, de hecho hicieron eso hace como 6 o 7 años y hasta hoy quieren dictar la sentencia. Pero quieren cobrar la cantidad de 27 mil dólares. ¿Alguna preguntita para Elisa? Y no es nada lo que ella debía, porque el comercial ella lo cerró casi hace 10 años. Ya, ok. Vamos a ver, ahí hay varios temas importantes. Sí, sí, no hay problema. Gracias Elisa. Ahí hay varios temas importantes. Lo primero es que la Constitución establece que las deudas que surgen por pago de tributos no se pueden perdonar de ningún tipo de norma. No puede haber una ley. No se perdonan ni se olvidan. No se perdonan ni se olvidan las deudas que surgen por tributos, por impuestos. Ahora, lo que no quiere decir que no pueda haber algún error, digamos, en el cálculo y que no haya manera de atacar ese error. Claro, normalmente los tribunales también pueden tener dificultades para hacer los cálculos y para eso sirven las liquidaciones. Si uno ya tiene ese proceso y ya está en ese momento de la sentencia y de ejecutar precisamente ya los embargos y de trasladarle el dinero al acreedor, en ese momento uno puede pedir una liquidación y eso consiste en que el juez o una persona técnica haga el cálculo de cuánto es realmente lo que tuvo que haberse devengado de intereses para ver si cuadra o no cuadra que esa cantidad, digamos pequeña, se haya convertido en esa cantidad tan grande. Pero eso vale que se pueda hacer a través de una liquidación en el tribunal. Si la persona no está de acuerdo con la liquidación, se puede apelar de ella, presentar uno su propio informe, su propio cálculo y permitir que el tribunal resuelva en ese caso. Ahora, ¿qué pasa con que te quitan el embargo y cuando uno quiere, se pone el día, uno puede recuperar lo que te ha quitado? Dicen, no, una vez te lo quitaron, ya no, ya no. En el caso que únicamente esté embargado, yo puedo recuperarlo. Desde luego, habíamos dicho al principio, yo no he perdido el dominio, yo soy dueño todavía de las cosas, solo que me han dicho, mire, no lo venda, porque vamos a ver si luego eso sirve para pagarle al acreedor. Pero en un tema de un simple embargo, si yo pago, si yo me pongo al día, puedo recuperar el dominio completo de la cosa y yo lo podré vender, podré gozar o lo que fuera. Ahora, si el proceso ya avanzó a la etapa de la subasta o de la adjudicación, ahí sí puede ser que yo pierda el dominio de la cosa. Ahí sí, si ya está adjudicado a una tercera persona o al acreedor, ya no soy dueño. Pero mientras no se haya adjudicado, todavía puedo recuperarlo. ¿Qué no se puede embargar? Fíjate que eso es bien importante y precisamente ahí es donde ha venido la reforma de la ley a partir del 2010 y, por ejemplo, el salario mínimo ahora está protegido. No se puede embargar. Si uno solo gana el salario mínimo, no le pueden embargar nada de su salario. Luego va a ir aumentando de 5 en 5% dependiendo de la cantidad de salarios mínimos que uno gane. Si uno gana hasta dos salarios mínimos, pues el 5%. O sea que sí te pueden embargar el salario. Sí me pueden embargar el salario, pero son porcentajes dependiendo de cuánto yo gane. Mientras más yo gane, más es el porcentaje de salario que me pueden llegar a embargar hasta un 25%. ¿Negocios completos se pueden embargar? Se pueden embargar negocios, pero que no sean cosas muebles. Es decir, se puede embargar, por ejemplo, una marca, que es un tema registral. Se puede embargar un edificio, bien un mueble de una empresa se puede embargar. Pero, por ejemplo, las mercancías, los muebles que decíamos, eso no se puede embargar. Eso está protegido por la ley. Se pueden embargar también cuentas de banco. Si yo tengo una cuenta de ahorro, una cuenta a plazo, lo que fuera, si a mí me pagan a través de un banco, eso se puede embargar porque ya cuando el dinero cae en el banco ya no es salario. Entonces, la protección del 25% máximo es en el pagador, pero en el momento que ese pago llega al banco, ya no tiene protección. Entonces, si uno tiene ese problema, tiene que buscar la manera, tal vez, que no le paguen a través de esa cuenta, que le paguen en efectivo, que le paguen con cheque para que uno únicamente tenga ese descuento máximo. Ok, tengo un licenciado más preguntas de nuestra página de Facebook. Vamos a leer la siguiente. Vamos a ver, Fernanda dice, porfis Litchi, una pregunta. Tengo un préstamo personal y estoy desempleada, pero en octubre comienzo, gracias a Dios. Pero pasa que por ese banco me pagarán y el cajero me va a decomisar el 100% de mi sueldo. ¿Cómo hago para que no pase eso? ¿Cómo le digo al departamento de cobros que me ayude? ¿A qué acuerdo puedo llegar? Porfa, respóndeme, no podré ver el programa. O sea que en Fernanda... Ah, Fernanda, bueno, hay que nos ayuden la gente de coordinación a ver si... Porque si le van a quitar, dice, el 100%. Eso era lo que mencionábamos, cuando el sueldo ya cae en la cuenta bancaria, ya no es sueldo. Entonces, esa protección del 25% ya no se tiene en ese momento, pero sí se tiene en el momento del pago. Por lo tanto, la persona puede pedir, por ejemplo, que le paguen en efectivo, que le paguen con cheque y así no le descontarán cuando ese dinero caiga en la cuenta, sino que le descontarán únicamente el máximo que la ley permite en el sueldo. Bueno, con llamadita tenemos a Carmen en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, bienvenida. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería una consulta para el licenciado. Se está escuchando ya. Adelante. Dice que es una persona que ha tenido deudas con tarjetas de crédito, varias ya, pero hace 25 años esta persona salió fuera del país. ¿Esas cuentas terminan o siguen? Digamos, pongamos el caso que él llegara a venir y tiene un trabajo y todo, le pueden descontar, lo pueden acosar. Esa es mi pregunta. Bueno, colgamos y aquí va la recomendación, el consejo. Adelante. Fíjate que ahí hay un problema en tres niveles. Vamos a ver, la deuda civil, digamos, la obligación que a mí me pueden iniciar un proceso en mi contra por ese impago para los bancos dura cinco años. Los bancos tienen cinco años desde el momento que la persona cae en mora para poder iniciar juicios con los documentos que yo haya firmado. El pagaré, por ejemplo, la letra de cambio, el contrato, solo tienen esa vigencia. Pero digamos que esa es la parte judicial, pero además los bancos o cualquier otro acreedor tienen otras herramientas para hacer el pago. Y una de ellas es, por ejemplo, el reporte de monosidad. Y este reporte de monosidad lo vamos a ver en un buro de crédito, como lo puede ser DICOM, pero también en el buro de riesgos de la superintendencia. Entonces, por ejemplo, en el buro de riesgos privado, las personas pueden pasar hasta tres años después de haber saldado la deuda. Si uno no salda la deuda, uno no se le borra su mora histórica. Tendrá uno que iniciar diligencias de prescripción o otra cosa, pero si uno no paga, no será borrado de esa. Y además, solo para terminar esta idea, en el buro de créditos de riesgo de la superintendencia, si no se salda la deuda nunca, nunca se sale de ese récord. Entonces, por eso sí es importante que si la persona tiene esa deuda, la reconoce, la sabe, busque la manera sí de pagarla, porque le puede afectar al futuro. Bueno, licenciado Oceda, queremos agradecerles. Se nos quedó gente en Facebook, pero ya el tiempo ya se nos terminó. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Y la gente se puede llamar, como usted lo decía, a teléfono al 910. Ahí inmediatamente ustedes le van a estar dando toda la clase de asesoría y invitación. Vamos a la primera pausa en este día jueves. Enseguida volvemos.